Noam Chomsky, el control de nuestras vidas, no es una exageración decir que a los esfuerzos dedicados a controlar nuestras vidas son una cuestión recurrente en la historia del mundo con especial énfasis en los últimos siglos escenario de grandes cambios en las relaciones humanas y en el orden mundial. Esta situación es demasiado intensa para discutirla aquí en su totalidad, por lo que en primer lugar solo me centraré en las actuales manifestaciones de estos esfuerzos y en sus raíces, con un ojo puesto en lo que podría llegar. Lo haré desde una perspectiva global sin duda el espacio en que estas cuestiones surgen. Durante el año pasado, las cuestiones globales fueron vistas en términos vinculados a la noción de soberanía, esto es, al derecho de las entidades políticas a seguir su propio curso, que puede ser inofensivo o nefasto y hacerlo sin interferencias externas. En el mundo real, las interferencias se producen por parte de poderes extremadamente concentrados, cuya sede está en Estados Unidos. Este poder global concentrado tiene varios nombres, dependiendo de qué aspecto de soberanía y libertad tenga uno en mente. Así, a veces se llama Consenso de Washington o Complejo Wall Street, Tesoro Público, UOTAN o Burocracia Económica Internacional, la Organización Mundial de Comercio, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. O G7, los países ricos occidentales e industriales. O G3, o quizás mejor G1. Desde una perspectiva más de fondo podríamos describir estos poderes como un puñado de grandes empresas, a menudo unidas por alianzas estratégicas que administran una economía global que constituye de hecho una especie de mercantilismo corporativo que tiende al oligopolio en la mayoría de sectores, abiertamente aliadas con el poder estatal en su tarea de socialización del riesgo y el coste y para la subyugación de los elementos recalcitrantes. Durante el año pasado, las cuestiones de la soberanía han surgido en dos campos. Una tiene que ver con el derecho soberano de estar a salvo de una intervención militar. Aquí las cuestiones surgen en un orden mundial basado en estados soberanos. En segundo lugar aparece la cuestión de los derechos de soberanía desde el punto de vista de intervención socioeconómica. Estos temas surgen en un mundo dominado por empresas multinacionales, especialmente instituciones financieras y por un esquema integral que ha sido construido para servir a sus intereses. Por ejemplo, algunos de estos asuntos surgieron inopinadamente en Cyril en noviembre pasado. En lo que se refiere a las intervenciones militares, fue este un tema de primer orden en el año pasado. Dos casos tuvieron particular significación y atención. Timor Oriental y Kosovo en orden inverso, lo cual tiene su interés ya que invierte el calendario y el significado. Habría mucho que decir sobre este tema si el espacio lo permitiera, pero aquí voy a tratar sobre la segunda cuestión y me voy a centrar en ella. Es decir, en soberanía, libertad y derechos humanos. Estos son los temas que despuntan en terreno socioeconómico. Para empezar, cabe hacer un comentario general. La soberanía no es un valor en sí misma. Es tan solo un valor en la medida en que relaciona la libertad y los derechos, ya sea potenciándolos o debilitándolos. Me gustaría dar por sentado algo que puede parecer obvio, pero que de hecho es polémico. Cuando hablamos de libertad y derechos, nos viene a la mente el concepto de seres humanos, esto es, personas de carne y hueso, no abstracciones políticas o construcciones legales como empresas o estados o capital. Si dichas entidades tienen algún derecho, lo cual es indiscutible, debe ser derivado de los derechos de la gente. Este es el núcleo de la doctrina liberal y a ella se oponen los sectores más ricos y privilegiados. En el campo de la política, el eslogan habitual es soberanía popular en un gobierno de por y para el pueblo. Pero el esquema de funcionamiento difiere bastante del eslogan, pues consiste en considerar al pueblo como un enemigo peligroso. Debe ser controlado por su propio bien. Estas consideraciones se retrotraen a varios siglos, hasta las primeras revoluciones democráticas modernas en el siglo XVII en Inglaterra y un siglo más tarde en las colonias norteamericanas. En ambos casos, los demócratas fueron vencidos usando todos los medios, aunque no del todo ni para siempre. En el siglo XVII en Inglaterra, gran parte de la población no quería ser dominada ni por el rey ni por el parlamento. Recordemos que son estos los dos contendientes en la versión al uso de la guerra civil, pero como en la mayoría de guerras civiles, una buena parte de la población no quería a ninguno de los dos. Tal como se leía en sus panfletos, querían ser gobernados por gente del campo, como nosotros, que conocen nuestras necesidades, no por caballeros y nobles que nos imponen leyes, sino son elegidos por miedo, nos oprimen y no conocen los males de la gente. Esta misma y estas mismas ideas animaron a los granjeros rebeldes de las colonias un siglo más tarde. Pero el sistema constitucional fue diseñado de modo bastante diferente. Fue construido para bloquear tal herejía. El objetivo era proteger a la minoría opulenta frente a la mayoría y atenta frente a la mayoría y seguramente de que el país es gobernado por aquellos que lo poseen. Estas son las palabras del líder granjero James Madison y del presidente del Congreso Continental y primer juez del Tribunal Supremo John Jay. Dicha concepción prevaleció, pero los conflictos continuaron. Han adoptado continuamente nuevas formas. De hecho, están abiertos y a pesar de todo, la doctrina elitista continúa inamovida en lo esencial. Ya en el siglo XX la población ha sido contemplada como ignorante y maleducada. Se mete en todo. Su papel es de espectadores, no de participantes, excepto durante esas oportunidades periódicas en que hay que elegir entre los responsables del poder privado. Es lo que se ha dado en llamar elecciones. Durante las elecciones, la opinión pública es considerada esencialmente irrelevante si entra en conflicto con las demandas de la minoría opulenta que posee el país. Un ejemplo contundente, y hay muchos, tiene que ver con el orden económico internacional, con los llamados acuerdos comerciales. La población en general se opone sin paliativos a la mayor parte de estas cosas, tal como ponen claramente de manifiesto las encuestas, pero estas cuestiones no aparecen durante las elecciones. No aparecen porque los centros de poder, la minoría opulenta, permanece unida ante la defensa de la institucionalización de un particular orden socioeconómico. Así que estas cuestiones no aparecen. Lo que se discute no les preocupa en exceso. Esto es muy normal y toma sentido a partir de la asunción de que el papel del ciudadano como ignorante y maleducado que se mete en todo es simplemente el de espectador. La ciudadanía, como sucede a menudo, intenta organizarse y meterse en política para participar, para presionar a favor de sus preocupaciones. Entonces hay un problema. Esto no es democracia, es una crisis de la democracia y hay que superarla. Todas estas citas son de liberales, del ala progresista, del abanico ideológico moderno, pero los principios son, grosso modo, los mismos. Los últimos 25 años han sido uno de esos periodos que llegan de vez en cuando de importante campaña organizada para intentar superar lo que se percibe como crisis de la democracia y para reducir al ciudadano a su papel apático, pasivo y obediente de espectador. La política es así. En el campo socioeconómico ocurren cosas similares. Se han desarrollado paralelamente conflictos parecidos durante mucho tiempo. Durante los primeros días de la revolución industrial en Estados Unidos, en Nueva Inglaterra hace 150 años, había una prensa obrera muy activa e independiente, gestionada por mujeres jóvenes procedentes de las granjas o de los talleres de artesanía de los pueblos. Condenaban la degradación y subordinación del nuevo sistema industrial emergente que obligaba a la gente a alquilarse para sobrevivir. Vale la pena recordar que el salario fue considerado como no muy diferente de la esclavitud ya en esa época y no solamente por los trabajadores de las fábricas, sino también por gran parte de las corrientes intelectuales dominantes. La clase trabajadora se opuso al retorno de lo que se llamó los principios monárquicos en el sistema industrial y reclamó que aquellos que trabajaban en las fábricas las debían poseer. Evocando el espíritu del republicanismo. Denunciaron lo que llamaron el nuevo espíritu de su época. Denunciaron lo que llamaron el nuevo espíritu de su época. Enriquecerse y olvidarse de todo menos de uno mismo. La visión rebajada degradante de la vida humana que debe ser inculcada en pensamiento de la gente sin escatimar esfuerzos. Lo que de hecho ha ocurrido durante siglos. Durante el siglo XX la literatura sobre la industria de la comunicación pública nos proporciona una rica e instructiva retaíla de instrucciones sobre cómo implementar el nuevo espíritu de la época mediante la creación de necesidades o bien a través de reír la opinión pública del mismo. Durante el siglo XX la literatura sobre la industria de la comunicación pública nos proporciona una rica e instructiva retaíla de instrucciones sobre cómo implementar el nuevo espíritu de la época mediante la creación de necesidades o bien a través de reír la opinión pública del mismo modo que un ejército ríe los cuerpos de sus soldados e induciendo a una filosofía de la futilidad y a una carencia de objetos en la vida concentrando la atención humana en las cosas más superficiales cuyas las referidas en gran parte al consumo de moda. Si esto es posible entonces la gente aceptará su insignificante y subordinada vida apropiada para ellos y así se dejarán de ideas subversivas de tomar el control de sus vidas. Es este un proyecto de ingeniería social de envergadura. Ha sido así durante siglos pero se ha intensificado y ha tomado mayor calibre desde el siglo pasado. Hay muchas maneras de implementarlo. Algunas son las que ya he indicado y sería redundante ilustrar. Otras incluyen minar la seguridad y aquí podemos encontrar varias maneras. Una manera de mirar la seguridad es amenazar con la pérdida del empleo. Una de las mayores consecuencias y que racionalmente se debe asumir de los objetos de los mal llamados acuerdos comerciales, subrayo, mal llamados porque no son acuerdos de libre cambio, ya que se contienen fuertes elementos antimercado de variada naturaleza y strictus sensus no son acuerdos, ya que a la gente le preocupan y en gran medida se oponen a ellos. Una consecuencia de estos proyectos es facilitar la amenaza que no tienen por qué ser real. A veces con la amenaza basta de la pérdida del empleo, lo que constituye una buena manera de disciplinar minando la seguridad. Otra estratagema es la promoción de lo que se llama la flexibilidad del mercado de trabajo. Déjenme citar al Banco Mundial que expone la cuestión sin tapujos. Dice, el incremento de la flexibilidad en el mercado de trabajo a pesar de su mala fama y de que se ha adoptado como un eufemismo es disminución de salarios y de despido de trabajadores, que es exactamente lo que es esencial en todas las regiones del mundo. Las reformas más importantes implican el levantamiento de restricciones a la movilidad laboral y la flexibilidad salarial, así como desvincular los servicios sociales de los contratos laborales. Esto significa rebajar los beneficios y los derechos que se han conquistado por varias generaciones y tras una dura lucha, cuando se habla de rebajar las restricciones y la flexibilidad salarial, quiere decir flexibilidad hacia abajo, no hacia arriba. Cuando se habla de movilidad laboral no se hace referencia al derecho de la gente de mudarse allá donde quiera, tal como ha sido siempre reclamado desde la teoría del libre mercado de Adam Smith, sino más bien se hace referencia al derecho de despedir trabajadores cuando convenga la actual versión de la globalización basada en los inversores. Versión de la globalización basada en los inversores, el capital y las empresas deben tener libertad de movimientos, pero no así la gente, ya que sus derechos son secundarios, anecdóticos. Estas reformas esenciales, tal como la denomina el Banco Mundial, están impuestas en gran parte del mundo como condiciones para disponer del visto bueno del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional en los países industriales que introducen de otro modo y también se han revelado efectivas. Alan Greenspan declaró ante el Congreso que la mayor inseguridad de los trabajadores ha constituido un factor importante en lo que se ha llamado el cuento de hadas de la economía. Se encuentran inseguros, esto se ve a las claras si examinamos las estadísticas. Durante los últimos 25 años en este periodo de repliegue de crisis de la democracia, los salarios se han estancado o han bajado para la mayor parte de la fuerza de trabajo, para los trabajadores no calificados y las horas de trabajo han aumentado espectacularmente. Esto se comenta como supuesto en la prensa económica, que lo describe como un desarrollo deseado de trascendente importancia, con trabajadores obligados a abandonar sus lujosos estilos de vida, mientras los beneficios empresariales son superlativos y estupendos. En las dependencias de medidas como menos delicadas, una de ellas es la llamada crisis de la deuda, sin atribuirle a los programas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, también al hecho de que la parte rica del tercer mundo está en su mayor parte exenta de obligaciones sociales. Esto es radicalmente cierto en América Latina y constituye uno de los problemas principales. La crisis de la deuda es real, pero vayamos un poco más allá, de ningún modo es un simple hecho económico, se trata de un sentido amplio de la destrucción ideológica, lo que se ha dado en llamar deuda podría ser superado fácilmente de varias y elementales maneras. Una manera de superarla sería revisar el principio capitalista de que el que pide prestado tiene que pagar y el prestamista tiene que tomar el riesgo. Así, por ejemplo, si alguien me presta dinero y lo mando a mi banco en Zurich y me compro un Mercedes y luego ese alguien viene y me pregunta por el dinero, está claro que no puedo decirle lo siento, me lo tengo, cójanlo de mi vecino. Está claro que no puedo decirle lo siento, no lo tengo, cójanlo de mi vecino. Aunque uno quiera asumir el riesgo del préstamo, está claro que no puede decir mi vecino pagará por mí. Sin embargo, en las negociaciones internacionales se funciona así. En esto consiste la crisis de la deuda. La deuda no la debe pagar la gente que pidió prestado, los dictadores, militares y sus compinches, los ricos y privilegiados que hemos apoyado en sociedades altamente autoritarias. Esto no tiene que pagar. Por ejemplo, veamos el caso de Indonesia, donde la deuda actual es de un 140% del PIB. El dinero fue concedido a la dictadura militar y a sus amigos y probablemente llegó a quizás unas 200 personas del entorno exterior, pero es pagado por la población mediante durísimas medidas de austeridad. Los prestamistas están protegidos del riesgo en su mayor parte. Utilizan el dinero resultante del traspaso del riesgo a la sociedad mediante estrategias de socialización de costes transfiriéndolos a los contribuyentes del norte. Esta es una de las funciones del Fondo Monetario Internacional. En América Latina pasa lo mismo. Como la enorme deuda Latinoamérica no puede considerarse algo muy diferente de la fuga de capitales de América Latina, lo que sugiere una manera simple de tratar la deuda, o al menos una gran parte de esta, siempre y cuando alguien crea en el principio capitalista anterior, el cual resulta inaceptable, por supuesto, ya que pone el acento en la gente equivocada, en la minoría opulenta. Hay otros modos de eliminar la deuda y también dejan entrever que se trata de una construcción ideológica. Otro método, aparte del principio del capitalista, es el principio de derecho internacional introducido por Estados Unidos de América cuando, según los libros de historia, liberó a Cuba, es decir, cuando la conquistó en su prevención de que se liberara ella misma de España en 1898, una vez liberada Estados Unidos, canceló su deuda con España con el argumento perfectamente razonable de que la deuda fue impuesta sin el consentimiento de la población, que fue impuesta bajo condiciones coercitivas. Ese principio entró en el derecho internacional básicamente a instancias de Estados Unidos. Se llama el principio de la deuda odiosa. Una deuda odiosa es inválida. No hay que pagarla. Esto ha sido reconocido por el director ejecutivo estadounidense del FMI. Si ese principio estuviera al alcance de las víctimas, no solo de los ricos, la deuda del tercer mundo se evaporaría en su mayor parte, ya que es inválida. La deuda odiosa es deuda odiosa. Pero esto no ocurrirá. La deuda odiosa es un arma muy poderosa de control que no se puede abandonar para aproximadamente la mitad de la población mundial en estos momentos. Y gracias a este método, sus políticas económicas nacionales las dirían burócratas desde Washington. Además, la mitad de la población del mundo, no la misma de antes, aunque se puede solapar, está sujeta a sanciones unilaterales de Estados Unidos, lo que constituye una forma de coacción económica que de nuevo mina severamente la soberanía y ha sido condenada respectivamente hace uno muy poco. Además, la mitad de la población del mundo, no la misma de antes, aunque se puede solapar, está sujeta a sanciones unilaterales de Estados Unidos, lo que constituye una forma de coacción económica que de nuevo mina severamente la soberanía y ha sido condenada repetidamente hace muy poco de nuevo. Las Naciones Unidas como inaceptable, pero parece que no importa. Entre los países ricos, hay una manera de llegar a los resultados similares. Volveré luego sobre ello, pero antes unas palabras sobre algo que jamás deberíamos olvidar. Las estrategias utilizadas en las dependencias pueden ser extremadamente brutales. Los jesuitas organizaron una conferencia en El Salvador hace un par de años. Se habló en ella del terrorismo de Estado de los años 80 y de la continuación a través de las políticas sancionadoras y socioeconómicas impuestas por los vencedores. La conferencia tomó buena nota de lo que denominó residual cultura del terror que dura tras el declive del terror de facto y tiene como efecto la domesticación de las expectativas de la mayoría que abandona cualquiera idea de alternativa a las exigencias de los poderosos. Han aprendido la lección, no hay alternativa. Tal como rezaba la cruel frase de Maggie Thatcher, la idea de que no hay alternativa es el eslogan habitual en la versión empresarial de la globalización. En las dependencias, los grandes logros de las operaciones terroristas han consistido en destruir las esperanzas que habían surgido. En América Latina y en Centroamérica durante los años 70 de la mano de las organizaciones populares a lo largo y ancho de la región y también de la iglesia cuya opción por los pobres le costó severos castigos por haberse apartado del buen camino. A veces las lecciones sobre el pasado se describen más cuidadosamente y en un tono más mesurado. Se percibe hoy un torrente de autocomplacencia acerca de nuestro éxito a la hora de inspirar la ola de democracia en nuestras dependencias latinoamericanas. Este tema está tratado de otro modo y más cuidadosamente en una revista académica por un especialista en el tema Tillomask Carrothers quien escribe tal como él mismo dice desde una perspectiva interna ya que trabajó en la administración Reagan en el programa del Departamento de Estado de Fortalecimiento de la Democracia tal como lo llamaban ellos. Carrothers cree que Washington tenía buenas intenciones pero reconoce que en la práctica la administración Reagan buscó mantener un orden mínimo en sociedades no demasiado democráticas y evitar cambios basados en el populismo y como sus predecesores adoptó políticas pro democráticas como medio de quitar presión a tentativas de cambio más radicales pero inevitablemente buscó solo limitados cambios democráticos de perfil bajo que no pusieran en riesgo las tradicionales estructuras de poder de las cuales los Estados Unidos han sido durante mucho tiempo aliados. Hubiera sido más apropiado decir que las estructuras tradicionales de poder con las que las estructuras tradicionales de poder de Estados Unidos han estado durante mucho tiempo aliadas y sería más exacto. El mismo Carrothers se muestra satisfecho con el resultado pero describe lo que él denomina la crítica liberal como débil en sus fundamentos. Dicha crítica deja los viejos debates sin resolver, dice, a causa de su perenne debilidad. Esta perenne debilidad consiste en no ofrecer ninguna alternativa a la política de restauración de las estructuras tradicionales del poder. En este caso, mediante el terror asesino que dejó unos 200 mil cadáveres durante los años 80 y millones de refugiados, heridos, huérfanos en sociedades devastadas. De nuevo aparece Tina. El mismo dilema aparece al otro lado del abanico político. El principal especialista en América Latina del presidente Carter, Robert Pastor, se encuentra lejos de esa visión pacífica. Explica en un interesante libro por qué la administración Carter tuvo que apoyar al asesino y corrupto régimen de Somoza hasta su amargo final, cuando hasta las estructuras tradicionales de poder giraron de espalda al dictador. Continuaremos en esta misma página con el párrafo. El mismo Carroters se muestra satisfecho con el resultado.